Este es el material principal que vamos a emplear en nuestro trabajo de hoy. Podemos encontrarlos en las tiendas de bricolaje con distintos tamaños, distintos grosores y también distintos colores y formas. Y vamos a ver un esquema de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a cubrir un hueco utilizando los bloques de vidrio y luego como separadores utilizaremos unas guías de aluminio con sus escuadras. Venga, vamos. Pues vamos para allá. Ahora, lo primero que tenemos que saber es cuántos bloques vamos a necesitar para realizar el trabajo. Sí, sí. Esta es la situación real a la que nos enfrentamos. Entonces yo os recomiendo que hagáis lo siguiente, que presentéis las piezas una vez que las hayáis comprado y coloquéis los separadores. Observamos que tenemos un hueco de dos centímetros perimetralmente, con lo cual tendremos que rellenarlo utilizando unos listones de madera. Y también cortaremos las guías horizontales. Así que venga, cogemos el material y vamos a la mesa a cortar. Y vamos a utilizar dos hojas para realizar los cortes diferentes. La de diente más grueso para la madera. Esta, por ejemplo. Y la de diente pequeño para los metales o aluminio. Eso es. Que en este caso cortará mejor. Insertamos la hoja, ahí, así. Presionamos y ya la tenemos lista para el corte. Y ahora vamos a hacer lo mismo... Con el aluminio. Con el aluminio. Eso es. Punto de corte y mordaza. Y cambiamos la hoja, porque ya sabes que la de madera no sirve. Insertas. Inserto. Hasta que haga clic. ¿Vale? Ya está. Mira. Anímate. Ahí te veo. Arranca siempre la herramienta antes de tocar el metal. Sí, sí. Ahí ya tienes la línea marcada y vas. Vamos allá. Muy bien, pues vamos allá. Tenemos todas las piezas cortadas, tanto de aluminio como de madera. Y vamos a regresar ahora este marco. Sí, sí. Así que, por favor, me pasas el adhesivo. Muy bien. Ahí. Y aplicamos adhesivo perimetralmente en el marco. Excepto la pieza de arriba. Muy bien. Eso es. Ahí. Y ahora con un martillo le damos unos golpecitos suave. Sí, sí. Para que la pieza quede bien adherida. Sí. Bueno, esto ya está, Chema. Ya hemos regruesado todo lo que nos interesa. Vamos a colocar la primera guía vertical. Entonces hemos dejado una separación en los lados de 8 milímetros. Para poder encajar... Las escuadras. Las escuadras que van a fijar el perfil... A la madera. A la madera. Presentamos la pieza. Pásame un ladrillo. O un bloque de vidrio. Un bloque. Y lo vamos moviendo porque queremos tener este bloque enrasado con la pared interior. Entonces es muy importante... Más, más. ...comprobar. Ahí. Ahí está nivel. Vale, seguimos. Ahí lo tenemos. Así que ahora cogemos un rotulador, famoso rotulador rojo de Bricomani, y marcamos la posición de la primera hilera. Y también vamos a hacer un pequeño orificio aquí para poder fijarlo... A la madera. A la madera. Ahí lo tienes. Muy bien. Retiramos la viruta y ahora utilizamos silicona para pegar la pieza. ¿Ves? Ahora sobre la línea que hemos trazado, ponemos... Los cristalitos, ¿no? Eso es. Y ahora metemos tres tirafondos. ¿Los puedo meter yo? Sí, sí, hombre, cómo no. Vale, ahí lo tienes. Vale, ya tenemos la guía horizontal colocada. Vamos con los vidrios ahora. Silicona y bloques de vidrio. Dos buenos golpes de silicona. Vale, suficiente. ¿Qué te parece? Y ahora cogemos esto y lo ponemos aquí. Ahí. Ahí. Esa es su posición. A ver. Sí, está en el lado. Y esto pues lo vamos a ir haciendo continuamente ahora. Muy bien. Aplica esta mena y silicona, por favor. Esta silicona. Y aquí tienes la razón de por qué hemos re-rubesado el marco. Ahora tenemos todas las piezas que encajan perfectamente. Vale, Silicona, por favor. Y ponemos ahora la guía horizontal. Vale. Bueno. Vale, pues ponemos... Tornillo, ¿no? Y de talado. Vale. Y yo. Es que me va a quitar el puesto, ¿eh? No. Bueno, pues continuamos. Ya veis que el sistema es muy fácil. Y tal y como hemos colocado la primera pieza, continuamos con el resto. Ya tenemos esto. Pero todavía no hemos acabado el trabajo. Ahora hay que rellenar las juntas, ¿eh? Eso es. Muy bien. Y haremos todo. Yo también voy a seguir trabajando. Entonces voy a dar color a las jambas que luego vamos a colocar aquí. Y ya veis, así tendremos nuestro trabajo rematado. Previamente le aplicaremos una imprimación tapaporos, ¿eh? Una imprimación multiuso al agua que nos va a servir para tapar el poro de la madera y para facilitar el agarre del esmalte que vamos a aplicar luego, que va a ser de un color blanco mate. Imprimación multiuso y una paletina. Ahora aplicamos el producto de una manera sencilla, cubriendo bien toda la superficie. Una vez que se ha secado la imprimación, aplicamos el esmalte. Un esmalte que no amarillee, que resista golpes y rozaduras. Un esmalte que sea de calidad. Pues estoy alisando las juntas con el jabón y el dedo. Eso es. Y si en algún lado hay exceso, lo puedes quitar con un trapo. Lo estoy haciendo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ya está, el esmalte se ha secado, así que vamos a ir cortando las piezas. Muy bien. Vamos a cortarlas en nuestro caso, en ángulo de 45 grados. Y esto lo podemos hacer utilizando, ¿la conoces, no? Sí, sí, la caja de ingletes. Caja de ingletes. Sierra de costilla. Con su sierra de costilla. Corte típico. Nosotros, en cambio, vamos a utilizar la ingletadora, que es una herramienta rápida y precisa. 45 grados, que es el ángulo que nosotros necesitamos. Cambio de giro. 45. 45. Vamos a aplicar ahora adhesivo en la primera pieza, que es la que va arriba. Luego pondremos las dos laterales y la de abajo y tendremos que cumplir el trabajo. Muy bien. Y también le vamos a dar... Ahí. Ahí. Unos golpecitos. Vamos a ver ahora lo que es un adhesivo con gran agra iniciado, observa. Sí, sí, sí. Quita las manos ahora. Ya está. Venga, yo pego esta y tú pego la de abajo. Espera un poquito. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Vale. El exceso de adhesivo se quita de una manera muy fácil, así. Con un trapito. Con un trapito. ¿Qué me dices del trabajo que hemos hecho hoy? Pues maravilloso. Me gusta un montón.